La indignación sobrevolaba Río de Janeiro. La visita del Papa no ha evitado esto. En el mismo lugar donde se recibía a Francisco comenzaba una nueva manifestación en contra del gobierno y sobre todo de los gastos que este viaje ha supuesto. Exigen que se invierta lo mismo en sanidad y educación. Una concentración variopinta y pacífica, pero la rabia... ...ha estallado. Algunos han comenzado a lanzar cócteles Molotov contra la policía que ha respondido con gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua. Al menos cuatro personas han resultado heridas y hay siete detenidos. A pesar de todo... ...el peor inicio de la visita papal.